Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy estoy aquí con otra compra. La verdad es que no ha sido muy grande. Ha sido el líder y el total 46,51. No he comprado nada de carne porque, como visteis el viernes, que yo no suelo subir los vídeos que subo de compra, suele ser los domingos. Pero, como ya os dije la vez anterior, pues eso, fui a comprar el martes, como siempre, no de esta semana, sino de la anterior. Me dio miedo con todo esto de lo de la huelga del transporte y mi marido fue a comprar el miércoles, que es el vídeo que tenéis del viernes. Y, bueno, pues hoy es jueves y me hacían falta así unas cuantas de cosas. Tenía puestas en las notas de mi móvil algunas cosas que me hacían falta y he ido a comprar, pues eso, lo que me hacía falta. Y de carne, pues la verdad, yo intento no comer mucha, mucha carne y con lo que compré, que tengo congelada y eso, pues digo, ahí tampoco me voy a volver loca comprando ahí cosas que tengo congeladas. Entonces, pues no he comprado ni carne ni pescado. Ha habido algunas cosas que no habían, por ejemplo, papel higiénico no había, manzanas verdes no había, pero ya a última hora cuando nos íbamos a ir un hombre sacó algunas, vamos, sacó una caja o dos y digo, mira, aprovecho, judías verdes tampoco había, ¿qué más? Cereales con chocolate, cereales había dos o tres, nada más, de estos de especial K, los demás todo vacío. Bueno, en fin, tampoco me han faltado muchas, muchas cosas, pero alguna cosa sí. Pero bueno, más o menos, tengo para ir tirando la semana que viene. Os voy a ir enseñando las cosas y os digo los precios. He cogido este paquete de mozzarella rallado que sale a 1,49, trae 250 gramos. Una calabaza, que esta está a 1,39 el kilo, me ha salido 1,48. Una malla de 1 kilo de cebolla, que sale 1,49. He cogido un botecito de estos de chicle, 1,69. Ketchup, que ya el otro día gastamos el que teníamos, que este sale 2,20, que es Hein, que era el único que quedaba. Un bote de lejía, blanca, este creo que es de 2 litros, 0,95. Yo quería comprar gel de este con lejía para el cuarto de baño, pero no había, la verdad no sé si allí hay o no. Entonces he comprado este, digo, ya si no hago yo una mezcla, que este es limpiador con olor a pino y sale 1,95. 1,95 no, 0,95. Fairey, he cogido el bote este grande de 900 mililitros, que sale 2,99. He cogido también una botella de vinagre de limpieza, 0,69. Maíz dulce, he cogido 2 cajas de esta, que traen 3 latas cada paquete. Y este sale 1,19. A ver cómo está. He comprado 2 porque últimamente estoy comiendo más, pero muchos no me gustan. Y como no tenía nada, pues por eso he cogido 2. De todas maneras, aunque me guste menos, me lo comeré, ¿no? Pero que a ver cómo está. He cogido también este lavavajillas de medio litro, que este sale 0,75 y lo he cogido para hacer el detergente líquido. Lechuga y ceber, he cogido 2 también, porque también estoy comiendo más ensalada, estoy ahí cuidándome un poquito, que por cierto, si queréis ver que todos los días subo lo que como y lo que ceno, os voy a dejar mi Facebook y mi Instagram por si queréis pasaros por allí. Y bueno, lechuga de estas romanas no había, por eso he cogido de estas, que sale a 0,85. Pimiento de freír, que en un principio tampoco había, ya después puso una caja. He cogido 3 y estos están el kilo a 1,65. Me ha costado 48 céntimos. La manzana granny, que he cogido 5, que el kilo está a 1,65. Y me ha costado 1,90€. Aceitunas rellenas de anchoas, yo he cogido 3 latas y sale a 0,75 la lata. Tomate frito, he cogido un paquete de estos de 3, sale 0,89. Placas de lasaña, que esto trae medio kilo, y estas son, creo que son también sin que no tienes que cocerla antes, no lo sé. Yo todas las que he comprado siempre son estas que son o metidas en el agua caliente, o las que van directamente al horno. Estas no lo sé. Y el otro día hice lasaña y no tenía placa. Así que la he visto, este era el que quedaba, y este sale 1,99. 4 tomates de estos de pera, que el kilo sale a 1,69. Me ha costado 62 céntimos. Una lata de atún en aceite de oliva, que este trae 900 gramos, que estaba ahí que no sabía, pero en uno de los vídeos me dijisteis que no pasaba nada, que las latas grandes duraban en la nevera, que no pasaba nada. Porque aquí pone, creo que después de 3 días abiertos, que ya lo tirara. Y digo, yo en 3 días no nos comemos esto. Pero como me dijisteis eso, digo, pues la voy a coger. Y esta sale 6,39. Una bolsa de zanahorias de 1 kilo, que fijaros qué pedazo de zanahoria. Y bueno, he cogido de las que había más pequeñas, porque había otras que traían 4 zanahorias. Y este sale 0,49. Un paquetito de batidos de fresa, que sale 1,99. Una bolsita de plátanos de canarias, que vienen 4 plátanos. Y este está el kilo a 1,89. Me ha costado 1,55. Sal fina yodada, paquete de 1 kilo, 0,24. Un rulito de estos de queso de cabra, que a Daniela le encanta. Y ayer por la noche ya se comió el que quedaba ahí. Y este sale 1,65. Esto lo he visto, que es un paquete que trae mozarela. ¿Veis? Lo trae así como en barra. Y esto pone especial para pizza. Trae 400 gramos. Y este sale 2,39. Y digo, mira, para una pizza que ayer, bueno, y la hice, yo no lo comí, pero mis niños y mi marido sí. Pizza. Y digo, pues, para ponerla encima, o incluso para hacer una ensalada o lo que sea. No sé, lo he visto y se me ha antojado. Un paquetito con 4 quesitos frescos. Que esto trae 4 vasitos de 62,5 gramos. Y este sale 0,89. Un pimiento rojo. Que está el kilo a 1,79. Me ha costado 0,61. Un paquete, otro, vamos, otro paquete de queso rallado. Este es especial para gratinar. Y sale 0,89. Y por último, mecheros, que lo vi allí en la caja. Y esto sale el paquete, el pack de 3, 1,79. Nosotros no fumamos, aquí ninguno, bueno, ahora, porque antes sí fumábamos. Pero, para el termo, para las velas, que me gusta últimamente poner velas, pues, ayer ya vi que no, que no tenía llagas y por eso lo hemos comprado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dadle a la campanita para no perderte ningún vídeo, que no cuesta nada, que es gratis. Y ya está. Muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.